Gracias, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La víctima quien deja dos hijos en estado de orfandad es la empleada farmacéutica, Alfa Nahuel Rodríguez, de 29 años. Su victimario, el sargento Edwin Miguel Ulloa, de 33, era oriundo de San Cristóbal y trabajaba también como mensajero de una empresa próximo al lugar donde laboraba la joven mujer. Y él le dijo que si ella no era de él antes de ese tiempo, que él la iba a matar. Es una muchacha muy trabajadora, dedicada a sus hijos. Son dos y tres feminicidios diarios que están pasando hoy en día y esto no puede seguir así. No, pues yo ni sabía de esa relación, ella era mía, pero yo no tenía conocimiento de eso, porque ella está dejada del papá de sus hijos. El vocero de la policía, coronel Juan Guzmán Badía, lamentó el hecho de sangre y afirma que precisamente hace unas semanas realizaron una caminata con los agentes de ese comando para concienciar sobre la violencia de género. Semanalmente los comandantes del departamento orientan a los miembros de la Policía Nacional con relación a este tipo de cosas. Lamentamos mucho esta situación y seguimos trabajando para evitar que ocurran estos hechos llevando charlas a los miembros de la Policía Nacional. Ana Antonia Rodríguez fue alcanzada por un disparo cuando dos bandos que se dice se disputan el control de la venta de drogas se enfrentaron a tiros. En el incidente, Ray Castillo, de 24 años, recibió golpes y salvó su vida de milagro tras buscar refugio en la casa de la víctima. Me pusieron uno a vender drogas y me entran ellos a tiros y yo los saqué a palos. Pero te iban a matar a tiros. Claro, viejo. ¿Tú tiras mucho tiempo negociando con ellos? No, yo no negociaba con ellos. Con M16 andaban y muchas armas de fuego porque eran toditos, porque eso era un tiroteo que parecía un campo de tiro. Y él se estaba bebiendo un café. El hijo mío no vende drogas. Él no sabe nada de eso. Ante lo ocurrido en la barriada de la Yacuita de Pastor, la policía dice que tiene identificado a cinco personas involucradas en el incidente. El presidente de la Junta, Jaime Tomás Frías Carela, señaló que para evitar algunos contratiempos con el personal, tiene una especie de reserva para actuar en caso de renuncias. Cuando el empleado de la Junta ubique los equipos en una escuela o en un club o donde vaya a funcionar el recinto electoral, entonces ese equipo se deja ahí con el policía o el militar que los va a custodiar. Aquí en Santiago más de 3.000 hombres tendrán la responsabilidad de mantener la seguridad. Esperamos que todo sea de manera diáfana, sin ningún tipo de inconvenientes. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo directamente desde la calle del Sol de esta ciudad de Santiago. Hasta la próxima.